Pues hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí con su comentando, seguimos con King of War para torpes Ahora el disparo Hemos movido todas las unidades Ahora toca Disparar Directamente hay tres fases para el disparo Lo que he dispuesto es básicamente En el mod Para que podáis ver que es importante Que le estemos viendo también en el anterior vídeo Pues los arcos Al igualmente Frontal, laterales y Retaguardia Pero me acordaba que tenías que poner también dentro de la unidad Que estamos aquí con un regimiento de infantería Elfa Y que van a ser los que van a disparar A esta horda de Enanos Directamente Antes de disparar lo que tenemos que hacer Saber es que aunque una unidad Sea cual sea, tenga varias Varias armas de disparo Solo vais a poder utilizar una de ellas Es decir, para disparar solamente una vez Con un tipo de arma O por el contrario Si ya tiene una unidad Que puede lanzar hechizos O puede disparar Tendrá que o disparar O lanzar hechizos No puedes hacer las dos cosas Primeramente Lo que hay que hacer Es Se escoge Un objetivo Directamente Tenemos aquí el objetivo Y el objetivo Lo que vamos a disparar Y que se encuentre Dentro de la línea De visión Estuvimos viendo Pues la línea de visión Que va siempre a influir Pues dependiendo De las líneas de visión Y la altura que tenga Si se encuentra dentro De terreno difícil Si está encima O debajo A través de una De una colina Ya sea parcialmente O completamente Después lo que haremos Será Disparar Es decir Lanzaremos Para impactar Y luego Lanzaremos Para herir Después Cuando hayamos Terminado De dispararle Y herir Si es que hemos conseguido Herir A una unidad Esa unidad Tendrá que realizar El chequeo De coraje El chequeo De coraje Lo veremos Más adelante Pero esto es algo Muy muy sencillo Importante saber Que si le hemos dado Antes una Una orden De a nuestro regimiento Que va a disparar De al doble Esa unidad Esa orden Que me encanta decir Corre corre Que te voy a pillar No sería capaz De disparar Se ha movido Y va a disparar Tendrá unos Uno negativizadores Pero Se ha recibido Una orden de alto Si no se ha movido No tendrá ningún Pedalizador Si Se encuentra Si esta unidad Se encontrara En combate Cuerpo a cuerpo No podría ser Objetivo De disparo Y al igual Que si nosotros Estuviéramos En combate Cuerpo a cuerpo No podríamos Disparar En ningún caso Exceptuando Si tuviéramos Alguna regla Especial Que dijera Lo contrario Decidme en comentarios Si queréis Que hagamos un vídeo Cuando terminemos Todas las mecánicas Si queréis Que hablemos Sobre las Todas las Reglas especiales Que tienen Todo el libro Ya que aquí Como os recuerdo Vamos a ver siempre Las mecánicas Más básicas Rápidas Para poder Empezar a jugar Bueno como estamos Con los saqueros De la estirpe Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es mirar Directamente En su Data sheet Si tienen Almas A distancia Lo cual Lo que dice aquí Las las especiales Que tiene arcos A un máximo De 24 pulgadas Y que son elite Y que van a poder Disparar a distancia ¿Cómo vamos a disparar? Directamente Tenemos que ver Cuántos ataques Van a poder disparar Como esto es un regimiento Van a tener El AT Que son 10 ataques Y hay que utilizar El CD Es 5 más Que es combate A distancia Para impactar Lo que tenemos que hacer Será lanzar 10 dados Que a 5 más Harán su impacto Luego a partir de ahí Lo que tendremos que hacer Es Lo que tenemos que hacer Es coger los éxitos Y volver a lanzarlos Y compararlos Con la defensa Del enemigo Tenemos que igualarlo O superarlo Tan sencillo como es Como siempre en estos juegos Pues con cualquier Con cualquier tirada De un 1 Es todo un fallo Y Si con los penalizadores Que vamos a conseguir Ya sea en la disparo O en la defensa El resultado Que necesitemos Es más de un 6 No podremos disparar Y básicamente Es poco más Luego tendríamos Un montón de penalizadores Por ejemplo Si Vamos a hacer Este por ejemplo ¿De acuerdo? ¿Veis? Aquí está Directamente Por supuesto Recordaros que Solamente se puede disparar Mientras la unidad objetivo Este dentro Del arco frontal De la unidad Si se encontraba aquí Como este es el arco frontal No podría disparar A esta unidad Si Tiene que estar Al menos Recordad que aquí Está delante Está el punto Del comandante El punto De líder Tiene que estar Es decir La diagonal Tiene que ser Más de la mitad Si fuera Si a la mitad Podría disparar Con menos 1 O a veces No podría disparar Queda ya En las reglas De cada uno Por ejemplo Vamos a recibir Un menos 1 Cuando queramos disparar Si se encuentra Dentro de una cobertura No lo recibiremos Si también Nos encontramos De esta cobertura Pero no nos encontramos En En cuerpo a cuerpo Si está dentro de Si está dentro de Terno difícil Va a tener Vamos a tener Menos 1 Exceptuando Si nosotros También nos encontramos Dentro del Terno difícil Como que lo estamos Podiendo ver Etcétera Que si hemos movido Tenemos un menos 1 También Van a haber un montón De cosas Siempre vais a poder Encontrar Habrá situaciones En las que no sabréis Si realmente vais a tener Pensador o no O si va a ser En línea de visión Por ejemplo Si se encuentra Este y este aquí Tendríamos un menos 1 Porque está cubierto Por la colina Exceptuando Si se encuentra La mitad También Y está la mitad También Exceptuando Mucha gente Lo que hace Para evitar problemas Directamente Es que Para saber Si vamos a poder Disparar o no Directamente Es lanzar Un dado Un D6 Y a 4 O más Va a poder Dispararle Y con 1 2 y 3 No puede dispararle Pero El sistema De modificadores Es fácil Si se ha movido Menos 1 Si ha ido al doble No puede disparar Si no se ha movido Nada Si la unidad Objetivo Se encuentra Dentro de un obstáculo Menos 1 Si estamos Dentro del obstáculo Nada Si se encuentra Dentro del terreno Difícil Menos 1 Pero si estamos Nosotros Dentro del terreno Difícil Nada Y tan sencillo Como eso En los objetivos Grandes Por supuesto Como tienen Mucha más altura No se van a poder Beneficiar Tan fácilmente De las coberturas Con lo cual Será mucho más fácil Dispararles Pero bueno Que cualquier cosa Que no estés seguro Háblalo con tu compañero Y si no Y si no Digáis un acuerdo Lanzáis un dado Y poco más Espero que te haya gustado Déjame un like Comparte el vídeo Y va a decir el directo Por la casualidad Y nada Seguimos luego Ahora con combate Cuerpo a cuerpo Fácil Sencillo Y para toda la familia Como siempre Sed buenos E ir siempre por ellos Os de gente Nos vemos Chao All right